¡Hola Luis! Mamacela por aquí, mamacela por allá Mamacela con confianza, mamacela más y más Mamacela mi papá, mamacela otro señor Mamacela a todo el mundo, mamacela con amor ¡Pero Juan! Esta es una situación que no he logrado resolver Es que mamacela sola, mamacela por joder Cada vez está más sola y no me encanta el dolor Es que mamacela fácil, mamacela por amor Es que mamacela fácil, mamacela por amor Mamacela por aquí, mamacela por allá Mamacela con confianza, mamacela más y más Mamacela a mi papá, mamacela otro señor Mamacela a todo el mundo, mamacela con amor ¡Eso es! Mamacela a todo Mamacela a todo Mamacela a todo ¡Aten, aten! Mamacela a todo Mamacela a todo Mamacela a todo Mamacela a todo Con los celos de mamá, ninguno ha sido capaz Mamacela a todo Mamacela por delante Mamacela por detrás Mamacela a dos rodillas, bien sentada o costada Mamacela como quieras, mamacela su papá Mamacela a todos los juicios, mamacela de verdad Mamacela por aquí, mamacela por allá Mamá será con confianza, mamá será más y más Mamá será mi mamá, mamá será otro señor Mamá será luz del barrio, mamá será con pasión Le voy para otro país a buscar otra mamá Es que mamá será tú, tú, sí, sí, yo no puedo más Mamá será de rodillas, me hace todo costar Mamá será como quiera, mamá será mi papá Mamá será el sano juicio, mamá será el gobernar Mamá será tu Mamá será el gobernar Mamá será el gobernar ¡Librado! ¡Lapacero! ¡Lavaquita! ¡Ay, cojo! ¡Ay, joven! ¡Ay, mamá será! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!